Hola, bubillas. Nada, voy a hacer una intro muy corta, ¿vale? Solo deciros que he vuelto a ART después de hace mucho tiempo y esta vez pasé para quedarme. Algunos jugadores del escuadrón mío de Fortnite se han unido y bueno, espero que os guste la serie que voy a hacer porque os prometo que la voy a liar, la voy a liar. Si te gusta el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, dale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Otra cosa que os quería decir es, si queréis ver los vídeos en directo y no tenéis que esperar a que yo suba un vídeo en YouTube, perdón que me han golpeado el micro, os dejo aquí mi canal de Twitch para que entréis a los directos que normalmente hago todos los días por la tarde, alrededor de las 6 o así, ¿vale? Venga, yo te juego en el vídeo, va. Adiós. Aceptar, vale, sí, eso es, ya está, más rápido. ¿Falta algo más por llevar? Sí, hay que demoler todas las paredes y todo esto que nos van los materiales. Ah, vale, vale. Pero voy a ver si hay algo más. El armario grande también hay que demoler, negro, ¿no? También eso, ¿no? Vale. Y ahora de camino, lo que podríamos ir haciendo ya con toda la madera, con todo el de esto, vamos fabricando suelo y pared de color. Y esta madera ya no la puedes recoger, ¿no? Está lleno ya el armario, ¿eh? Sí. Tengo que ir derecha y derecha, ¿no? ¡Vamos, nos vamos de mudanza! Oye, ¿se podía romper la vela esta, tío? Me he quedado atascado ya. ¿O no? ¿Se podía romper la vela, tío? Creo que no. ¡Vale, me he caído, me he caído! ¡Voy! ¡Junto pediendo agua, tío! ¡Hostia! Parece ser un gorila, Yago, tío. Dios, te veo en los abdominales, tú. ¡Hola, hola, hola! Ahora sí. Las venas, chaval. Madre mía, te veo hasta las putas venas, tú. Estoy como el vinagre, niña. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Mis padres no me querían, eh, tío. Hostia, madre de mi vida. Vaya bicharraco, niño. ¿Eh? ¡Hostia, me ha asartado, me ha asartado! ¿Quién? No, no, no. No, no, no. Creo que le tienes que dar a manejar ahora para subir. Sí, pero me salgo yo. Dale a manejar, Yago. Aquí en el... Ya está esa, ya está esa. ¡Adiós! ¡Cacho de tiburón! ¡Ay, no, no, no! ¡Me haré, me haré, me haré! ¡Cacho de bicho! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Conduce. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Ay, no, qué cacho de dinosaurio! ¡Qué guapo, tío! Esos son los que como comen vegetal, ¿no? Esos son los que como comen solo... Sí, esos van muy bien. Esos van muy bien. Esos van para el hierro y el otro, el que iba a robar... Hostia, mira ese, Nene. Mira ese, tío. ¡Huloo! ¡Hulla con un bronto, tío! Y ya, ¿sabes? ¡Hello, friend! ¡Hello! Madre mía, todo... ¡Míralo, míralo, míralo! Nos han visto, nos han visto, nos han visto, nos han visto. ¡Míralo! ¡Hello, friend! Se va, se va, se va, se va, se va. What the fuck? What the fuck? ¡Hello! ¡Oh, shit! ¡Evrythi, ok! ¡Hello, hello! ¿Qué coño lleva el tío ahí, ese? ¿Qué es eso? Un traje. No, yo supongo que lleva tech, tío. Algo tech y ya. No sé, la burbuja esa. Bye, friend, bye. See you. See you. Buah, este pavo controla, el hijo de puta. ¿Qué era? Eh, eso no lo he visto yo en mi puta vida. ¿Qué era eso? Eso me parece que no sé qué. Algo tech tiene que ser, tío. Porque iba flotando, tío, al lado suyo. Vale, ya estamos llegando, eh. Ya se ve la nieve ya, eh. Sí, se ve la nieve, sí. Madre mía, la peña, tío. Sí, porque ese está justo... Mira, el obelisco ese de enfrente es el azul y está justo en el centro de la nieve. Y nosotros vamos a acabar el lago ese que tenemos a la derecha. Ya mismo se acaba. Tendremos que cruzar un río. Es el que llega al volcán y ya está. Otra casa, eh. Sí, tío. Oye, si ves que eso, que el padre de una casa le pego el palo, eh. Te lo digo. O lo que... Si están desconectados no de esto, ¿no? No deja, ¿no? No deja, me parece. Hoy sí se puede, eh. Porque yo está picando la otra casa, eh. Ah, pues yo diría que cuando me pones desconectado... Eh, casa de paja, casa de paja. Acércate, acércate, acércate. Cuidado que no tenga los otros bichos en neutral, eh. Espera, ya me acerco yo, me acerco yo, me acerco yo. Espera, que le doy la vuelta al abarco. Eh. Hello. ¿Quién ha silbao? Eh, eh, está ahí, está ahí, está ahí. Está fuera, sí. Está fuera. ¡Hero! Eh, 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 eh. ¡Hijo de puta! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Lo matamos, lo matamos? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eso tengo los bienes obvios! Vámonos, 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 vámonos. Que no te voy a hacer nada, que p***. ¡Vámonos! No tenemos cama, eh. ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Vamos, vamos a robarle, vamos a robarle! ¡Hala, que no le iba a hacer nada, tío! Ya, pero te ha visto por ahí rondando. Por tanto. Ah, mira, un arco. Venga, gracias. Un poquito de carne, fibra. No tiene nada, eh. ¿Dónde tiene la puerta, esto? Está más pelado que... Aquí tiene la puerta. ¡Ah! Sí, ya veo. ¡Hala, lo que tiene este! Hay unos pantalones y un gorro, eh. Sí, 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 lo sé. Comida, pico. La fibra le quito. Un poco de la piel. ¿Has abierto? ¡Ah, está abierto! Yo estoy quitando la madera, eh. ¡Uy, no! Aquí, aquí tiene más cosas. Aceite. ¡Ah! Aceite. Yo lo voy a... Sí, pero tiene un poco. Mira, pues para eso de la... Para el cajón de conserva va bien, eh. Tiene dos flechas narcóticas, fibra, mucha piel, citina... Yo estoy lleno, voy a hacer un viaje. Más fibra... ¡Cómo te gusta! ¡Hala de Dios! ¡Cómo te gusta! Y está el compañero durmiendo, ¿sabes? Son dos, ¿no? Estos. Voy a guardar aquí lo que tenía estos ahora. ¿Vos vamos? Lo que tenía este. La carne cruza la voy a dejar tirar, tío. Hostia, la ballena, la ballena. ¡No jodas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia, sí, tío! Me cago en la puta. He escuchado algo, pero sí. ¿Dónde está? Vas a flipar cuando la veas. Es gigante. ¿Dónde está? Debajo nuestro. Hay que irse a tierra ya. Mierda, me he quedado atascado, tío. Es como dos o tres veces el barco, ¿eh? Vas a flipar. Hostia, hostia. Joder, si he flipado con el tiburón, con la ballena, no me quiero ni imaginar. ¿Sabes? Tenemos el cino ahora debajo. El tiburón, aquí. Yago, no salte. Antes he saltado y me he caído. ¡Eh, un mamut, un mamut muerto! ¿Un mamut muerto? ¿Ah, sí? Sí, 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 por la derecha. Pues del pelaje, tío. Está el argentavis ahí, ¿eh? Y he puesto una cama. Me la voy a jugar yo, ¿eh? Joder, cómo subí el pelaje. Se la ha comido, se la ha comido, tío. ¡Qué rápido! Mira, aquí está la runo. Vamos a coger los de estos. Podemos probar. Aunque sea una pequeñita, luego ya iremos ampliando. Sí, para la cama y para el armario yo creo que sí, ¿eh? Mira, ahí hay un alce de eso, como se llame. No sé cómo se llama. Ah, pues mira, eso, eso, eso es lo suyo. Yo tengo... Para matarlos. ¡Hala! ¿Qué es este mapa, tú, que está aquí en el mural? Me salen unos japoneses, unos chinos, que están como en un dragón, con pistola, con lanza, con arco. ¿Qué es esto? Esto es una ventana. Ya te ha pegado un papel, ¿no? El del cubo ese. Sí. Sí, eso es como de esto, de experiencia. ¿Ves que tienes dos flechas amarillas de abajo? ¿Pones tú los cimientos y pongo yo las paredes? No me sale... Ah, vale, sí, 570, 569, me va bajando. Sí, por eso, ahora, porque aprovecha y construye cosas que te multiplica las paredes. ¿Para construir? ¿Y si pico? Sí, todo, 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 todo. Lo hace todo. Vale, vale. Vale, vale. Es verdad, hay un alce ahí, tío. Yo tengo cimientos de madera, los voy a poner de mientras, los de madera mismo. Sí, 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 sí. Yo os voy trayendo materiales, si queréis más construyendo. ¿Dónde? Dime dónde. Uh, donde quiera, donde quiera. ¿Aquí mismo? Sí, 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 sí. Y mira, y aquí están los finos ya, que daban más madera estos. Vale, pues aquí mismo. Pero no, en el suelo hay muchas fibras, eh, también. Amarilla, no, por eso. No, no, me he confundido. Eso sí, opudo. Sí, hay fibra, sí. Lo que no le dé al nivel yo a la gente, a decir, no, tío. Eso era con el catalejo, tío. Sí, tío, pero no hay cristal. Hay mucha fibra al poner el suelo, eh. Hay que conseguir carne, que con el frío pierdes mucho. El pájaro, mierda. El pájaro que está ahí, tío, joder. No me dan ni cuenta. Creo que el pájaro viene, eh. El pájaro viene, eh. No, 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 no. Está ahí, está ahí. Es que yo no tengo flechas. Yo no me he dejado yo las flechas, tío. No veo. Paredes no hay muchas, eh. Está ahí. El puto pájaro de mierda, tío. Tengo cinco paredes. No tengo más, eh. De momento voy a tapar esto, eh. Vale, vale. Ah, ah. Que los bloques de hielo... No, no, no tengo más, no tengo más. No se puede poner. La gente lo busca y te lo puede romper. Sí, Carlito, voy a ver el evento. Sí tienes razón, eh. Buenaventura. Sí, es verdad. Pero bueno. ¿Quién hace paredes? Sí, paredes. Aunque sea de paja o algo. Yo, 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 yo. Yo lo hago, venga. ¿Cómo se hace? Píllame el... Voy a pillar la paja. Tengo más cimientos, tío. Eso es lo primero. Pillo la paja. Me la... ¿Edo colocar en el inventario? No, no. ¿El qué? La paja. No, no. Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Todo. O sea, en plan el... La parte de abajo. No, no. O sea, vale, me quito el micro un momento. Vale. Vale, mantén más opciones. Cambiar a lo que no, el suelo de madera no. ¿Cómo creo, Toni? Dime. Una pared de paja. Tengo la paja en el inventario. Vete a fabricación. Eh... Fabricación. Busca la pared de paja. Bueno, yo estoy haciendo 5 de madera ya, eh. Vale. Te pones encima del icono. Fabricación. Techo, techo. Haz techo, haz techo, Iago. Vale. Esta es la pared. Esto es el marco de la puerta. Sigo saliendo congelado, eh. Techo. Techo. De paja. Uh. He hecho 6. Vale, todos los que puedas, todos los que puedo. Ah, vale, vale. ¿De paja? Sí, de momento. Luego ya lo mejoraremos. Vale, vale. Vale, soy un poco retrasado y no echo puerta, ¿vale? Pero perdonadme. Llevo 4 y estoy haciendo más. Eh... Yo puedo hacer una puerta de paja, eh, Toni. Voy a hacerlo, ¿vale? No, ya lo hago yo. Hace el techo. Ah, ¿y cómo lo puedo cancelar lo que...? Bueno, es igual. No, no. No sobrará, no sobrará. No te preocupes. He hecho 10, eh. Vale. Ay, madera, madera, madera. Es un jabalí, creo. Paja, paja. A por paja, a por paja. Tía, que hay unos peleones de bichos que no veas. Están pe... Sí. Hay un rayo, tío. Cualquiera lo coja ahí, ¿no? Y el jabalí, ¿me pegará el jabalí? Creo que... Hostia, no me acuerdo. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Me la juego? Es que va a morir el mamut, eh. Ya, espera, voy contigo. Y hay un oso de eso... Eso no sé lo que hacía. Yo no me acuerdo. No sé, pero tiene una uña que flipa. Parece un gavilán. ¿Cómo ponías la carne? ¿A acceder al inventario? ¿A acceder al inventario? Y la colocas encima. Vale, eso, eh. Bueno, ah, vale. Y si se está haciendo el pescado, aún no puedes hacer la carne, ¿no? Es como un lobo, tío. No, es un jabalí. ¿Es un jabalí? Ah, sí, sí, sí. Pero está aguantando al mamut, eh. Mira, mira, mira. Y al final lo va a matar al jabalí, eh. El jabalí se curaba, tío. Pero como está solo... Dios, se lo ha cargado. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Cuarenta de pelaje. Corre, corre, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo puedo poner la carne ahí? Yaco, madera y carne. Ya está. Y encender fogata. Viene, viene, viene. No me jodas. He puesto... Al agua, primo, al agua, al agua, al agua. He puesto... La paja, ahora. Ya está, ya está. Hostia, que va detrás tuyo. ¿Sí? Sí. Espera, a ver si lo puedo coger. Vale, sí, ya está, ya está. Olé, olé. Métele, métele, métele. Se está curando. Voy para allá. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Voy para allá y nos ayuda. Ahora el hacha, ahora el hacha. Vale, vale, vale. ¿Qué tenía? Había una venta, un zapato. No tenía nada esto, tío. Dos picos, roñoso. ¿Y de carne no habéis sacado? No, no, no. Había muchas vallas de esas. ¿La forza alguien ha hecho alguna? Eh, no. Yo lo he desbloqueado, la forja ese, pero no he hecho ninguna, no. El aceite este pesa mucho. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ves cargando cosas, oye, para el armario adentro o algo. Ah, hay mucha fibra, vale. No creo que esto sea un mutuo peso, no, no, no. No es nada. Lo que hace falta otro armario. Vale, canción. ¿Dónde está el armario? Fibra, madera y paja. Madera, paja. Fibra tenía yo, ¿no? No. La ha dejado allí, tío. Tengo yo fibra, eh. Tengo, tengo, yo tengo, pues ya. Tengo 900 o 83, exactamente. Por si quieres. No. Así. Porque en este armario no se puede, nada se puede dejar más costos allá, ¿no? Esto es pa' tirar, 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 esto es pa' tirar. Y una cosa así, voy, voy metiendo yo. Tengo tu arco aquí, si lo quieres, ¿eh, Tony? No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Vale, ya no. Entonces, 7.0 es el daño que hace, ¿no? Sí. Entonces, 7.0, 5.0, 2.0, 0.8. A ver si puedo, ¿qué puedo dejar aquí? Vale, que fue. Con la noche ni con la hoguera, ¿eh? ¿No? Tengo 300 de piel, ¿eh, chicos? Por si queréis, ¿vale? Dejar, sí. Tengo, en el armario tenéis 200 de piel y yo tengo encima 500 más, si queréis. Yo solo lo hago, lo hago, lo hago, la camiseta. Voy a dejar piel aquí. Es buena pintura. Tengo más mazo de fibra, tú, ¿eh? ¿Tiro el techo de paja y la puerta? Eh, sí, si queréis cambiándolo, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, para, sí. Así voy metiendo más fibra, tío. El arco. Vale, dejo dos flechas tranquilizantes, vale. Vale, la pólvora, sí. La carne podrida también podría valer para algo. Tengo las vallas, ¿las dejo o las tiro? Las buenas son las lilas. Las lilas. Y las negras. Las vallas moradas y las narco berry, ¿no? Son esas, las vallas, ¿no? Sí, lo demás tampoco es igual, ¿eh? Vale, vale. Y porque en el aceite me sale como una cruz de... Sí, yo tampoco, no sé a lo que voy. No tengo ni idea. De prohibido not grindable. Ni idea. Vale. Y para la comida, ¿cómo baja, nene? Sí, 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 sí. Una caja. También puedo hacer. Saco de dormir. Aquí hay más papel hechos, ¿eh? Por si queréis o lo que sea. Vale, pues ya está todo recogido. Yo me salgo. ¿Habéis hecho dos armarios? ¿Habéis hecho así, no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias por ver el video